La cantante colombiana Shakira sorprendió a todos al asistir al gran premio de Fórmula 1 de Miami el domingo 7 de mayo, sin embargo la barranquillera acaparó toda la tensión al ser vista muy bien acompañada del famoso actor de Hollywood Tom Cruise Cruise, quien recientemente tuvo el rol protagónico en la secuela de Top Gun inconformista no dejó pasar la oportunidad de compartir una agradable charla con Shakira quien durante el último año ha dado de qué hablar por su polémica ruptura con Gerard Piqué y sus controversiales canciones en torno a su vida sentimental Las cámaras rápidamente captaron al actor y la cantante sosteniendo una amena charla en uno de los pálculos de Fórmula 1 Los artistas no solo se dejaron ver juntos, sino que terminaron caminando juntos ante las cámaras y se ha comenzado a especular sobre qué tipo de relación sostienen ambos Ni Shakira ni Tom Cruise tuvieron problemas en dejarse ver juntos Se fotografiaron e incluso fueron captados conversando amablemente mientras que la cantante también estaba con uno de sus hijos Desde que se mudó a Miami con sus hijos, luego de su ruptura después de 12 años viviendo en España Shakira ha asistido a muchos eventos públicos, conciertos e incluso recibido un homenaje en la primera edición de los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!